Hace 15 días, o sea, esta es la segunda semana que estamos con el tema del mamógrafo. Se les está haciendo mamografía en forma gratuita a las mujeres mayores de 40 años o las menores que tienen algún problema por el cual se les ha indicado realizarse una mamografía. Como muchos sabemos, el cáncer de mama es la principal causa de muerte por cáncer en las mujeres en Argentina. Por lo cual es muy importante hacer la detección precoz de esta patología debido a que tiene forma de curarse. Es una de las pocos cánceres que se puede lograr la curación a través de la detección temprana. Y una forma eficaz de hacer esta detección precoz es a través de la mamografía realizada periódicamente después de los 40 años. Hacer una mamografía al año o cada dos años sería lo ideal, no más de eso, no esperar más de dos o tres años. Si se hace una detección precoz de una patología sospechosa de cáncer, con una sencilla cirugía se puede curar a esa mujer y evitar las complicaciones y todo lo que llevan estas patologías crónicas. Bueno, se ha comenzado, como decía, desde hace dos semanas, una semana y media llevamos ya haciendo. Se están haciendo prácticamente unas 30 mamografías diarias. Los resultados se los enviarán en 15 días a las mujeres que se hayan realizado esta mamografía. No solo se está haciendo la mamografía a gente de la localidad, sino que también de la región. Se han dado turnos especiales para las poblaciones de alrededor. Han venido gente de Santa Rosa, de Berrotarán, de La Cruz, de localidades de La Sierra. Bueno, fue importante la cantidad de gente que ha sacado turnos. Ya tenemos todos los turnos dados hasta el día 28. El día 29 se amplió, teóricamente iba a estar hasta el día 28 el mamógrafo. El día 29 ya sabemos que se queda. Y si logramos cubrir el día lunes 2 y 3 de mayo, lunes y martes, perdón, también se van a quedar esos días. Se ha demostrado la necesidad que había, ¿no? El alto interés de la gente, como usted menciona ya, todos los turnos otorgados para todo este mes, gente de otras localidades también. ¿Se puede repetir la llegada del mamógrafo? No, realmente sí, había una gran necesidad de este estudio. Seguramente lo vamos a gestionar para que esté viniendo todos los años o, como dice la bibliografía, por lo menos cada dos años, para asegurar el control periódico a las mujeres, que conjuntamente con la exploración que realiza el médico y el autoexamen de las mamas es una técnica muy eficaz para la detección precoz. Esto complementa lo que venimos haciendo en los dispensarios, que es el examen de Papa Nicolau y el examen clínico de las mamas que realizan nuestros médicos en nuestros dispensarios, como así también la colposcopía, por lo cual fueron capacitados nuestros médicos generales para realizar colposcopía a las mujeres y en caso de detección de alguna lesión, derivarla al especialista. ¿Cuál es el costo de este estudio si uno tiene que hacerlo de manera privada aproximadamente para saber lo que también se está ahorrando la gente? Bueno, a esas de aproximadamente unos 100 pesos es lo que más o menos, no manejo bien el monto exacto, pero alrededor de 100 pesos es lo que vale hoy una mamografía.